Muy bien, pasamos ahora a otra información y tenemos invitados en vivo para hablar de esta semana, actividades en cuanto al Día Mundial contra la Poliomielitis. En realidad empezaron las actividades y los destacados disertantes que nos acompañan están en un break y por eso se han dado unos minutos para venir a charlar sobre este tema tan importante. Le damos la bienvenida al Dr. Roberto Rey y también a Mariela Jiménez. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por estos minutos. Gracias por invitarnos. Bien, primero la pregunta principal sería ¿qué es la poliomielitis? ¿Qué es la poliomielitis? La poliomielitis es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, la médula exactamente, producida por un virus. Un virus que entra por el tubo digestivo con agua contaminada y que genera que se produzca una parálisis de los músculos, una atrofia posterior de los músculos. Tuvimos una pandemia, una epidemia mundial cerca de los años 50, hace ya más de 60 años y esa enfermedad se va erradicando mundialmente. Bien. Va desapareciendo el virus, quedan algunos países solamente en Asia que tienen el virus, pero en Latinoamérica ya desde hace varios años está desaparecida. En la Argentina no hay más casos nuevos desde el 84. Bien, bien, bien. Pero las consecuencias de la enfermedad a largo plazo están apareciendo en una nueva enfermedad. Bien. Porque recién esa gente que padeció esa epidemia hace cerca de los años 50, 60 en nuestro país, recién ahora le están apareciendo nuevos síntomas. Bien. Nuevas molestias, que son como la reactivación de la enfermedad que se llama síndrome pospolio, porque es posterior a la poliomielitis, que afecta únicamente a quienes padecieron la enfermedad, pero ahora, tantos años después, sienten una reactivación de la enfermedad. Bien. ¿Cuáles son esos síntomas que se están presentando? Son debilidad, atrofia, cansancio muscular, algunos dolores que aparecen en los segmentos que antes se habían recuperado y estaban muy bien durante muchos años, décadas, y ahora empiezan a aparecer síntomas de debilidad, dolor, pérdida de masa muscular en los lugares que estaban rehabilitados. Bien. ¿Solamente se contagia por el agua? La enfermedad se contagiaba, ahora no, porque lo que vemos ahora son las complicaciones de la epidemia. Se contagiaba por el agua contaminada, por contacto de manos, por contacto de saliva. Bien, perfecto. Sería inadmisible hoy que existiera una enfermedad así. Bien, o sea, en ese momento dio vuelta al mundo. No hay en este momento ninguna posibilidad de contagiarse ni contraer esta enfermedad, sino gente que está padeciendo las secuelas. Las dos respuestas son afirmativas. Bien. Pero todavía tenemos, hasta que no se erradique mundialmente el virus, que todavía en algunos países como Afganistán y Pakistán están lejos, que todavía tienen virus, hasta que no se erradique la seguridad completa no está, por lo cual hay que mantener los planes de vacunación. Bien. Por los viajes, por los cambios que hay en el planeta. Y porque el terreno de aguas contaminadas todavía en nuestra región sigue existiendo. Bien. Así que el peligro de que esto exista nuevamente está de manera tal que hay que continuar con los planes de vacunación. Para aquellos que la han contraído, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tratamiento. Claro. Para los que la contrajeron en su momento, quedan las secuelas que se mantuvieron estables durante mucho tiempo. Todos hicieron su tratamiento de rehabilitación. Bien. Muchos lamentablemente fallecieron de niños. Bien. Con esta enfermedad. Muchos han, a expensas de esfuerzo, rehabilitación, han logrado rehabilitaciones. Y hoy ven con este síndrome, que es el síndrome de pospolio, ven disminuir a sus capacidades y como reaparecer algunos síntomas de la enfermedad. Lo que no sabemos exacto es cuánta gente de la que tuvo secuelas de polio, tiene secuelas de polio y padeció la epidemia, tiene ahora este síndrome. Bien. Con lo cual estamos haciendo una encuesta a nivel de toda la población de Santiago del Estero que haya padecido la epidemia de pospolio, que tenga síntomas nuevos que indiquen que tiene este síndrome. Bien. En esto, Santiago del Estero, encabezado por Mariela Jiménez con la Asociación de Pacientes con Poliomielitis, está siendo el lugar número uno del país para averiguar este problema. Bien. Santiago del Estero está siendo el ejemplo, está llevando la bandera de hacer una encuesta provincial a todos los secuelados, a toda la gente que fue víctima de la polio. Bien. ¿Qué actividades se están realizando hoy y que van a realizar mañana? Bueno, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Polio, que va a ser mañana, 24 de octubre, la Asociación Civil Santeveña de Poliomielitis ha organizado principalmente esta jornada de difusión de la enfermedad y de la nueva condición que es el síndrome de pospolio y para eso hemos invitado a estos profesionales de renombre, como el doctor Rey, como para que toda la comunidad, porque es una jornada abierta, pueda conocer cuál es la problemática de la polio que ha sido tan invisibilizada durante tanto tiempo. El fin y el objetivo de nuestra asociación es contribuir a que toda la población conozca sobre lo que ha sido la polio, cuáles son las secuelas que nos han quedado a las personas afectadas y cuál es nuestra situación actual de salud y para, de ese modo, poder generar políticas sanitarias desde todos los ámbitos de la sociedad. Bien. O sea, ese es el fin último de nuestra asociación. Justamente, ¿cómo es convivir con las secuelas que han quedado? Bueno, y a ver, como decía el doctor, la polio ha sido erradicada, ha pasado por nosotros, nos hemos rehabilitado, hemos tratado de seguir una vida, entre comillas, normal, pero llegado a la adultez, de nuevo y por sorpresa, nos encontramos con esta nueva condición, con esta nueva afección, un grupo de síntomas que fundamentalmente es el de la fatiga. Nosotros tenemos que ahorrar mucha energía a las personas que padecemos el síndrome de pospolio y eso significa una nueva situación de discapacidad, porque lo que hemos logrado con mucho esfuerzo allá en la infancia, con la rehabilitación, hoy en día se ve retrogradado al punto, en el caso particular mío, de tener que retirarme por invalidez de mi trabajo en una edad plenamente productiva, por ejemplo, o de cambiar todas nuestras condiciones de vida, justamente para ahollar energías. Esa es la principal, diría yo, característica de lo que es el síndrome de pospolio, es la fatiga y la nueva debilidad. No es fácil, nosotros seguimos trabajando y desde hecho, trabajar para que esto pueda llegar a tener un poco más de luz, es lo que está haciendo esta asociación y ese es el fin, como te decía recién. ¿Cuántos son en Santiago? No hay estadísticas, nosotros no hay estadísticas provinciales, de hecho aquí con el doctor Shey, que ha elegido Santiago del Estero como para realizar esta encuesta, investigación, porque primero hay que saber números para poder trabajar sobre eso, es que hemos lanzado este trabajo que no va a ser fácil, que vamos a necesitar de mucho apoyo logístico, nuestra provincia es muy grande y para ello hacemos un llamado a todas las personas que hayan padecido la enfermedad a acercarse a nuestra asociación, nuestra asociación tiene una página de Facebook, Asociación Santiago de Poliomielitis, y tiene un correo electrónico, que son las siglas de la asociación, a csdepo.com, a cualquiera, por cualquiera de esas vías nos pueden encontrar y ahí los asesoramos respecto de ese tema. ¿Los horarios por último y el lugar de las actividades para aquellos interesados? Bien, la jornada que se está realizando en este momento va a culminar a las 15 horas, y mañana jueves con la adhesión del Club Shotari Warmi vamos a hacer una difusión pública en la retreta de Plaza Libertad, donde vamos a entregar folletería, información, y van a acompañarnos artistas que nos van a donar su música, su baile, como para pasar una jornada amena de conmemoración, porque no es celebración, nosotros no celebramos la polio, conmemoramos la polio. Sí, concientizar y seguir concientizando. Exacto, difundir, concientizar, y muy satisfecha, porque realmente desde hace 3 años que estoy trabajando en esto, llegar a una jornada de difusión es muy importante, por eso aprovecho y agradezco a la Dirección de Discapacidad, que nos ha apoyado con la organización de esta jornada, a los médicos que nos están donando su tiempo, sus conocimientos, y bueno, al gobierno de la provincia que también ha apoyado esta iniciativa. Bien, bueno doctor, para cerrar ya, muy importante que la gente que haya padecido pueda participar de estas encuestas que están realizando, ¿no? Sin duda, sin duda alguna, y que tenga la convicción de que Santiago del Estero está haciendo un plan modelo, ejemplo para el resto del país en este tema. Bien, doctor Mariela, muchas gracias. Un tema muy importante y para aquellos que han sufrido esta enfermedad y están con las secuelas pueden participar de esta encuesta para continuar con las investigaciones sobre la poliomielitis y también el tratamiento.